Telemaratón Solidario El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consciente de la necesidad del pueblo canario, muestra su total apoyo a la acción solidaria del telemaratón. Llevamos en Santa Cruz organizando el telemaratón con Mírame Televisión desde hace aproximadamente unos 10 años. Y ahora en un momento tan complicado, en un momento de pandemia como el que tenemos, tenemos que hacerlo con más fuerza que nunca. Son muchas las familias que se benefician de las más de 200 ONG que trabajan con el Banco de Alimentos. Ahora tenemos un reto. El reto es llenar esta nave de productos que ayuden a esas familias. El próximo día, 22 de diciembre, no te olvides. Tenemos el reto de llenar la nave. Si la solidaridad es muy importante todos los años, este año debe serlo aún más. Yo creo que hay que reconocer el empuje de Mírame Televisión en la situación en la que nos encontramos en organizar un evento de estas características, aunque debe de hacerlo en un recinto cerrado, como es en las instalaciones del Banco de Alimentos. No se me ocurre mejor lugar ni mejor ONG con la que colaborar. Yo creo que es una importante iniciativa y que entre todos debemos de hacer porque tenga el mayor éxito posible. Debemos hacer porque ese próximo día, 22 de diciembre, la solidaridad llegue, se desborde en Santa Cruz de Tenerife y nos dé para toda la provincia y al menos toda la isla de Tenerife. El 35% de la población canaria, casi 800.000 personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Con más unión y solidaridad que nunca, nos toca dar la cara y arrimar el hombro para ayudar a los que más nos necesitan. Estamos en una situación social complicada, nos encontramos realizando esfuerzos. Hoy, por ejemplo, ya hemos comentado que estamos ejerciendo una nueva unidad de emergencia social con siete trabajadores sociales más y ocho auxiliares administrativos. Esto va a crear un gran impulso al área que va a proceder a que podamos disminuir los tiempos de espera de todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz. Es el momento de estar preparados, de sacar nuestro lado más solidario, ahora más que nunca. Por eso, este año, pese a las enormes dificultades de todo tipo, el Ayuntamiento de Santa Cruz se prepara ya para la celebración del telemaratón el próximo 22 de diciembre. Nosotros vamos a colaborar con todo el protocolo que tenga el telemaratón, que es el que tiene que tener para poder garantizar la seguridad y la policía local, como protección civil, estarán allí para apoyar ese protocolo y, por supuesto, para que la gente se sienta segura a la hora de llevar sus alimentos o lo que vayan a donar para que le lleguen a las personas que lo necesitan. En ese sentido, no tienen que estar preocupados. Contamos con puntos de recogida autorizados por todo Tenerife. Pueden encontrar el listado en nuestra web, en nuestras redes sociales y, además, también en nuestra programación. Ahora más que nunca, ayúdanos a compartir Canarias. Telemaratón Solidario